saludos saludos para mi gente de facebook y también de youtube un abrazo muy fuerte para todos mi gente aquí le vengo bajando un video muy importante de verdad para los galleros humildes que quizá no puedan comprar lo que es una papilla de parasitantes quizá también no puedan comprar lo que es un pico duro esto se usa este pico duro se usa cuando se le va el pico a los gallos uno le gusta un poquito así interiario ya como se van a costar cuando se lo gusta por la mañana entonces ellos picando en el piso se lo pueden quitar estos medicamentos siempre se usan cuando ellos se van a cortar lo que es pico duro lo que esto también que llamado la moldía esto para cuando los gallos se dejó de la boca que se muerden entonces esto se compra en una veterinaria y también aquí le va a los métodos de algo que funciona cuidado sin más porque natural y no me lo han dicho si no es que ya yo lo he probado varias veces incluso yo uso esto más lo natural que este sistema que está aquí lo que es la sábila algo poderoso la sábila algo poderoso desde siempre sigue para muchos remedios más por ejemplo cómo se usa a veces hay gallos que están un poco un poco rebajado que no quieren comer un día por la mañana cortan un pedacito de sábila así por ejemplo se le quita la cárcara bien y se le da lo que hay cristal tres pedacitos de cristal para un gallo que no quiera comer que esté flasco eso lo pulga le da un apetito fenomenal ese primer paso el segundo paso es una vez se lo echamos y se nos pica la boca a la hora de ya de las seis de la tarde le colocamos lo que es un poquito pero un poquito de lo que vota la sábila de lo amarillo es el líquido una visita votado que es el líquido que está ahí abajo un líquido que vota la sábila eso se le unta por ocho o siete días a los días de las seis de la tarde ya quiero decir de tarde esto la sábila para gallos que estén flacos de un cuidante fenomenal para mucho apetito segunda para que quizá no pueden comprar lo que todo esto funciona mejor porque esto me gusta más yo lo tengo no es que nadie me lo diga porque yo lo he comprobado yo a los gallos míos cuando lo he hecho que se me dejó de la boca yo uso esto a las seis de la tarde de la mañana nada de esto funciona pues eso lo quitan otra vez sino a las seis de la tarde ya que ya llevan a dormir cuando por ejemplo peleamos un gallo y el gallo y el gallo por ejemplo queda dado por los ojos miren el cuchillo lo blanco es el líquido es el líquido un líquido como amarillo está no lo quiere votar pero un líquido que la sábila bota un líquido como como amarillo ese líquido que está ahí tú se lo vas a caer por diez días consecutivos hoy la mañana por la mañana y es un cuchillo la sábila para mí un cuchillo para los gallos dado por los ojos el yodo que eso bota que bota como un yodo pero esta punta aquí casi mente no lo bota tienes que contar lo del tronco que un poquín y ninguno de yo nada más que bota y tú la saca y eso en el ojo son cuchillos la sábila para mí un cuchillo para los gallos que no quieren comer esto la actúa como un auto pulgante un auto de parasitante y eso fenomenal se lo puede dar más de una vez ese primer paso segundo paso para los gallos que tienen la boca toda dañada le gusta un poquito de sábila bien atollado en su boca primero se desinfectan un alcohol y luego se le junta un poquito de esto y para mí eso es algo fenomenal segundo para los gallos dado por los ojos no eso que está ahí que se ve como blanco sino el yodo por nada mi gente espero que compartan el vídeo por el mundo entero que se suscriban al canal si no lo está y mi nombre es danica para los que no me conocen y que me busquen también arriba en un nuevo canal que tengo y suscríbanse a ese nuevo canal y también suscribirse también al canal de la familia recio como la familia recio y suscribirse a ese canal son gente que ayudan y dan muchos premios de dinero y también al otro canal también de mi gran amigo que ya yo le hice canal amón 10 fui yo que se lo hice y se lo estoy